Peter, un día me gustaría salir contigo, con Tito, con Pepe. Haríamos un buen grupo, ¿ah? Claro, que yo no podría hacer nada porque estoy comprometido, pero la cosa es divertirse. Además, los puedo ayudar. Yo soy muy bueno con eso. Ustedes me dicen más o menos cómo les gustan las chicas y yo los puedo ayudar a conquistar. By the way, ¿cómo te gustan a ti las mujeres, ah? Bueno, altas, guapas, exuberantes. ¿Como la que estás mirando? No, yo no estoy mirando a nadie. Ya, no te hagas, Peter, ya te vía. No. Peter, ¿está mirando para acá? Bueno, lo debe estar mirando usted porque a mí no me está mirando. No, 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 no. Su mirada va hacia ti, güey. Eres un conquistador. No, no, no. Usted es joven, apuesto. ¿Qué se va a fijar en mí? Peter, tengo una idea. Solamente sígueme. ¿Cómo? Sígueme, solamente mira, lo mismo que yo. Ya ves, se lo dije, yo se lo dije. Y ahora te toca a ti. ¿Ahora? ¿Que yo? Pero si usted ya la conquistó. Peter, dale, dale, te toca. Vamos. ¿Cómo, cómo? Así nomás levanta la copa y mira. A ver, es contigo la cosa, Peter. Buena. ¿Qué algo? Peter, no eres nuevo en esto. Acércate. Pepe, pero es que hace tiempo que yo... ¿Lo que con Pepe y con Tito? Bueno, con ellos es diferente. Siempre llevaban chicas alegronas y entonces uno... Vamos, Peter, tú puedes. ¿Ah? Recuerda tus tiempos de juventud. Sí. Bueno. Está bien. Fuerza matador. Peter, eso. Peter, Peter. Hola. Hola. ¿Qué hace una mujer guapa y sola por aquí? Solo me provocó tomar algo. No tiene nada de malo, ¿no? Por supuesto que no. Pero generalmente las mujeres guapas... ¿Suelen estar acompañadas de algún galán? Gracias por lo de guapa, pero no tengo ningún galán. Y además no me importa tomarme un trabusor. Entonces no te molesto. No, no me molestas. Al contrario. Me pareces muy simpático. ¿Sí? Sí. Entonces me presento. Mi nombre es Peter McKay. Mucho gusto. Yo soy Yolanda. Yolanda, bonito nombre. Yolanda, ¿qué? Arriola. Yolanda Arriola. ¿Qué? ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué?